Bien, señores, va a arrancar el partido. Cronómetro en cero para Matías de Arbas. Arranca las emociones en las piedras, ya juegan. Juventud de las piedras y cerro a través de Deportes, Libre Radio, Radio El Chimbre y Fútbol Club. Uy, primer pelotazo largo para que llegue Matías Averro controlando el varón. Averro con pelota dominada. Averro, Averro con pelotazo largo, se le mete la gancha, la peina. El futbolista Nandín, Nandín, la pierde, la recupera Juventud de las piedras. Se viene con las cinco, Muñoz. Muñoz pasa a mitad de cancha, Barre con todo, Barre, que hizo el jugador de cerro. Se viene Juventud, se viene Juventud con la pelota dominada, el remate del arco. ¡Gol! 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 Juventud de las piedras lo hizo Álvarez, el remate potente abajo. Nada que hacer para el arrojero Hernández. Y en la primera del partido, ya en el minuto, ya Juventud le gana un acero a cerro. Álvarez, el gol. ¡Qué buena jugada, qué buena jugada! ¡Cómo lo madruga, no? Juventud a cerro va por la derecha, el equipo de Juventud engancha, levanta la cabeza, remate y la pone abajo contra el primer palo. Ahí contra el caño derecho de Hernández que huele y no cega, pelota adentro. Un minuto y medio del arranque del partido, comienza sorprendiendo el equipo de Walter Gómez, que antes de que se cumpliera el minuto, se hace pulso a ganar. Impresionante, ya gana Juventud 1-0. Muy bien, Lacoste, Tancredi y Viudés a la cancha. ¡Cenecerro! Pase para Viudés, el centro al área. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 Tercerro encuentra el empate en cuatro minutos de la segunda etapa. Lo hizo González de cabeza, gran centro de la izquierda. Bien, Andín cabeció hacia el medio donde apareció González que su golo tuvo que empujarle al arco, porque el arco ya estaba desguarnecido. ¡Empate a Cerro! ¡Juento de uno! ¡Cerro uno! Notable, que solo lo dejaron a González, al nueve, que tuvo que empujar la tercera gol de Cerro en este torneo. Es el segundo de Nicolás González y es el segundo gol que recibe Juventud en este torneo. Este, el primero como local, pero qué buen pase, ¿no? Se durmió la defensa, nadie marcó en Juventud y González la manda a guardar uno a uno. Yo dije, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a Cerro y lo que busca Cerro con estos tres cambios de arranque es buscar el empate lo más antes posible. Y lo consiguió. Pegó primero cuando arrancaba el partido en el primer tiempo Juventud y ahora pega Cerro, primero se pone lindo el encuentro. Le paga con la misma moneda. Se viene Nandín, 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 Nandín. Lo cortan justo. Lo cortan justo. Desactivan el cable rojo, desactivan la bomba. Ahora el que se viene, Juventud de las Piedras. El paso para Bartola. Bartola que se viene, Bartola. El cambio para Pintos. Pintos que se viene. El paso para Pedro Milán. Se la corta, la defensa, la recupera de Juventud de las Piedras. Sin embargo, la pelota la tiene el futbolista Pintos. La pelota la saca en el lateral. La lateral para la gente de Juventud de las Piedras. Se viene un cambio en el equipo pedrense. De Juventud de las Piedras. Se viene Pintos. Pintos para Bartola. Bartola para Pintos. Devuelve. Intuición de gentileza. Se viene Bartola. Bartola. Y el centro al área. ¡Gol! 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 De Juventud de las Piedras. Otra vez Álvarez apareciendo solo. El corazón del área solo tuvo que empujar la pelota y vencer la resistencia del arquero Antonio Hernández que quedó parado. Quedó parado en la mitad del arco. Nada que hacer. Y Juventud en 53 pasa a ganar nuevamente. Juventud 2-0-1. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra distracción! Cegaron por la derecha. Metieron otro centro. Y aparece González. Mete el cocaso. La empuja. La manda a guardar. Perdón. Álvarez. Álvarez. Álvarez pone el gol adentro. Perdón. Y bueno, es el quinto gol que pone Cerro. Notable Álvarez que pasa a ganar Juventud otra vez 2-1. Va el tiro libre para Álvarez. No hay nada. Dice el árbitro. Caía. Álvarez va saliendo Cerro de contragolpe. Y arranca Nicolás González. ¡Ay! No la hizo bien Nicolás González. Bogado lo comió de atrás. Le gritó que lo ceba. González reclamaba falta. Nada, nada. Dice de arma. Va la pelota atrás. A los pies del arquero Rodrigo Rodríguez. Sale el arquero pedrense. Revienta. Con tiempo y espacio. Pum. Para arriba. Vuela por el aire del Parque Artiga. La bola. Ramos quiere pero no puede. La pelota rebota. Le queda Waller. Waller. Para Bartola se equivocó. Se la dejó servir a González. Ahí está. González para el empate. Tira un taco. Tabaré. Biudé tiró de zurda. Atapó el arquero. Rebote. Pide penal. No. Biudé. Ahí está. Rebote. Gol. 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 De cerro. De cerro. De Tabaré. Biudéz. Con rebote incluido. Tabaré. Biudéz. Empata el partido a los 22 minutos del segundo tiempo. Juventud 2-0-2. Tabaré. Biudéz haciendo su primer gol en el partido. Notable. Notable. Tabaré. Biudéz. Como la pierde Bartola. La regala. Toca atrás. El taco. Y viene Biudéz. Y viene Biudéz. El taco de González. Que la recuperó. La cebó. Tras el regalo a la defensa de Juventud. Claro. Biudéz remata. Rebota en la mano de un defensa de Juventud. Pero le quedaba Biudéz. Habilitado. Y el juez dijo. Siga, siga. Ley la ventaja. Perfecto. Lo amparaba el reglamento. Y Tabaré. Biudéz. Con el arquero vencido en el piso. Espuja dentro de la pelota. Fuerte arriba al medio. Tabaré. Biudéz. Empató. Cuando Cerro intentaba. Empujaba. No era muy claro. Pero bueno. Cambio. En el equipo de Cerro. Se va el 17. Cócaro. Entonces entra el número 11. Maurre Franco. Entonces. Y también se fue el número 19. Emiliano Sosa. Y entró el de Tacuarembó. El número 21. Hamilton Pereira. Entonces. En el equipo Hamilton. Entonces Pereira. En el equipo de Cerro. Así que bueno. Eso fueron los cambios. 22. Casi 23. Estamos en un verdadero partidazo. Cambiante. Entretenido. Vertiginoso. Intenso. Con mucha llegada de gol. Después. Todo. Que llegada de gol.